Desde que empecé a utilizar este indicador en las cadenas de suministro, no te imaginas la cantidad de mejoras que empezamos a ver en las distintas etapas y procesos. El producto está dañado, el crédito del cliente está bloqueado, el inventario del producto estaba incompleto y hay faltantes, el transportista no vino a tiempo a recoger la carga, el planificador olvidó colocar la orden de compra. Todos estos y muchos más problemas se repiten todos los días en casi todas las empresas. En logística y cadena de suministro se utilizan muchos indicadores clave del desempeño o KPIs con la finalidad de cumplir con los estándares de cumplimiento, pero pocos son tan importantes como la entrega a tiempo en su totalidad o OTIF, que en inglés significa on time and full. ¿Qué es la entrega completa y a tiempo y por qué es importante para los factores de la cadena de suministro? Quédate para averiguarlo. Soy Javier Peña y en esta serie de videos te explico los principales indicadores de desempeño utilizados en logística y cadena de suministro, su importancia, su cálculo y los beneficios que puedes obtener al implementarlos. Para seguir recibiendo consejos para la gestión de la cadena de suministro, no olvides suscribirte a mi canal. Indicadores de desempeño KPIs Episodio número 1 OTIF Completo y a tiempo Como lo indica la frase, OTIF mide la capacidad de un proveedor para entregar un en vivo a tiempo y en la cantidad total solicitada por el cliente. Como los consumidores esperan recibir un amplio número de productos en un momento dado, la excelencia de la cadena de suministro no se logra entregando a tiempo y completas algunas de las líneas de cada pedido, sino el pedido en su totalidad. En la industria automotriz, por ejemplo, que es en la que yo me he movido la mayor parte del tiempo, tú no puedes reparar un motor con una parte de los repuestos solicitados, no puedes ensamblar un motor con el 90% de los tornillos necesarios, ¿verdad? Este concepto se extendió rápidamente hacia todas las industrias, debido a que incentiva una entrega precisa y oportuna y ayuda a los minoristas a evitar perder dinero por la falta de existencia. Si bien en un principio su objetivo fue facilitar la gestión de los minoristas, el monitoreo de OTIF también tiene el potencial de ayudar a todos los actores, desde los proveedores de materia prima, fabricantes, mayoristas, hasta los transportistas y distribuidores, permitiendo que mejoren sus procesos en beneficio propio y de toda la cadena en el largo plazo. Adoptar plataformas tecnológicas sería lo ideal para lograr consolidar todos los datos y permitir su validación en cuanto a calidad y consistencia para calcular una puntuación más precisa. Aún no hay un consenso exacto de cómo medir este indicador, algunos lo miden en porcentaje de unidades entregadas de cada línea, otros en porcentaje de líneas entregadas de cada pedido y otros en porcentaje de pedidos entregados completamente. En lo personal, soy partidario de medir la cantidad de pedidos completos porque eso es lo que te llevará a la excelencia. Por esta razón, es importante también que todos los actores utilicen una misma metodología y procedimientos de medición. También se puede medir con cuántos días de atraso o adelanto se hace cada entrega para saber qué tan certero se está haciendo con el objetivo propuesto. Pasemos a ver cómo se calcula. La puntualidad total se calcula en dos partes. En primer lugar, el número de órdenes que se entregaron a tiempo. La puntuación de puntualidad es el porcentaje de veces que la entrega se produjo en la ventana de entrega asignada. A tiempo significa fecha de entrega menos fecha de entrega solicitada y debe ser igual a cero. En muchos casos también el cliente puede aceptar que sea menor a cero, pero en algunos les causa problemas si les entregamos antes de tiempo. Por ejemplo, si tienen falta de espacio en su almacén o problemas para recibir camiones no previstos. La puntuación total es el porcentaje de veces que la entrega se hizo en el día asignado. En esta parte también puedes dividir la medición para saber con cuántos días de atraso o de adelanto se hacen las entregas y el porcentaje que representan las entregas en cada uno de sus tiempos. En segundo lugar, se mide el número de veces que el pedido se entregó completo, sin ninguna línea faltante o líneas incompletas. Completo es igual a cantidad de pedidos completos. La puntuación total es el porcentaje de veces que la entrega se hace completa. Aquí también puede haber divergencias entre los diferentes clientes, porque como ya te mencioné antes, algunos pueden aceptar entregas parciales e incluir ese porcentaje de entregado en el cálculo. Otros pueden ser más ácidos en la medición y aceptar solo entregas completas. Como te repito, yo recomiendo medir solo entregas completas. Al fin y al cabo, estamos midiendo a todos los proveedores con una misma vara y lo que estamos persiguiendo es la excelencia. El objetivo para ambos puntajes de puntualidad y totalidad es llegar al 100%. Finalmente, entonces, el indicador OTIF se calcula dividiendo el total de pedidos entregados completos y a tiempo entre el número total de pedidos entregados. En el video que te comparto aquí arriba, te dejo una plantilla de cálculos sugerida para hallar este indicador y la explicación de cómo utilizarla. La plantilla también te la dejaré en la descripción de este video. Lo recomendable es darle un seguimiento periódico a este indicador, que puede ser diario, semanal o mensual, dependiendo de la industria. Y con la información se debe hacer un análisis más detallado del rendimiento real de cada proveedor, categoría, zona o por línea. Los incumplimientos intermitentes o constantes de los requisitos del cliente te van a revelar problemas en la cadena de suministro. También es recomendable realizar un análisis de pareto de las líneas y o pedidos que no cumplieron los requisitos y clasificar las probables causas que regularmente pueden caer en alguna de las categorías de esta tabla. En conclusión, el indicador OTIF debe ser utilizado en las operaciones de fabricación y distribución de bienes para establecer el nivel de servicio y la calidad con que se está atendiendo los requerimientos del cliente. La puntualidad se ha convertido en un KPI que los minoristas utilizan al evaluar a sus proveedores. Si un proveedor se está quedando atrás en OTIF, el minorista puede optar por asociarse con otro proveedor diferente. Los equipos de logística deben mantenerse en el objetivo para retener a los clientes. Esto significa que también ellos deben evaluar a sus proveedores y a sus transportistas para asegurarse de que cumplen con los tiempos de entrega. El KPI OTIF incentiva a las empresas a ser consistentes en su desempeño. Las plataformas de visibilidad en tiempo real se han convertido en herramientas indispensables para garantizar esa consistencia. Estas plataformas mantienen el proceso transparente desde el principio hasta el final de la cadena de suministro. También ayudan a los equipos de logística a identificar dónde los retrasos causan problemas de lote. ¿Qué opinas sobre el uso de este indicador? Escríbeme en comentarios. Y recuerda que si la información de este video te fue de utilidad, no debes olvidar presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de la cadena de suministro de tu organización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!